¿Qué pex? ¡Tacabrón, verdad! Durísimo, imposible. Amigos, ¿cómo están? Las palabras son actos. ¿Cómo sintieron este saludo? ¿Qué pex? ¡Tacabrón, verdad! ¿Cómo lo sintieron? ¿Cómo sintieron estas palabras? Diferentes, ¿verdad? Aquí estamos hablando del poder de la palabra, de la fuerza de una simple palabra que a veces estamos constantemente diciéndonos sin darnos cuenta. Está cabrón. Imposible. ¿Qué pasa si todos los días nos decimos lo duro que está, lo imposible que está? La situación económica no tiene salida. Esta relación no da pa' más. Soy infeliz. Soy gorda. Soy vieja. Estoy quedada. Estoy quedado. A mí nadie me hace caso. Esos que a mí me gustan no me voltean a ver. Claro, voy a ir a la fiesta, pero seguramente la única o el único que no va a tener con quién bailar, con quién salir, con quién reírse, voy a ser yo. Pero, cada palabra que nosotros pronunciamos se convierte en un acto. Si yo me digo a mí misma, soy una fracasada, mi vida entera va a proyectar esa palabra de fracaso. Voy a ir a pedir una cita de trabajo y voy a llevar la palabra fracaso en la frente escrita. Voy a transpirar fracaso. Obviamente no me va a salir nada porque yo me estoy encargando de decirme constantemente lo fracasada que estoy. Si yo, al contrario, me digo yo soy éxito, yo soy abundancia, yo soy salud, yo soy bienestar, voy a andar por el mundo con el bienestar, con la salud, con el éxito. Ahora, eso no quiere decir que de repente no existan puertas cerradas, no existan personas que a veces nos sacan de nuestras casillas o nos dicen que no servimos para lo que queremos hacer. Pero estos seres, vamos a darles las gracias, porque estos seres son maestros. Estos seres nos van a enseñar a creer en nosotros, a exigirnos más, a mejorar, pero sobre todo, a no escuchar al entorno, a no prestar oídos a la gente que siempre nos está diciendo los fracasados, los idiotas, los losers, ¡Uh, loser! y todas estas palabras que nos están diciendo y nosotros estamos desde hace mucho tiempo prestando oído y lo hemos convertido en una realidad en nuestra existencia. Einstein decía, llega un momento en la vida, y quizás no son las palabras exactas que él usó, pero yo lo digo de esta manera. Existe un momento en la vida que tienes que decidir si vives en un universo hostil o en un universo amigable. Las personas que viven en un universo hostil, todo lo perciben hostil. Eso se convierte en su realidad, en su día a día. Ellos creen que la vida es complicada, que la vida quizás los tiene posicionados, quietos, sin poder moverse de un sitio que no merecen, en una posición injusta. Las personas que creemos que vivimos en un universo amigable no es que no tengamos contratiempos, y esto lo digo porque cuando uno trata de entrar y comenzamos a entrar en un mundo positivo, en el mundo de la felicidad, en el mundo de la actitud certera, de tener fe de lo que tú quieres, de dónde tú vas, de lo que tú eres, muchas personas te van a decir, ¿cómo puedes hablar de eso? A ver, ¿no te pegaba tu mamá cuando tú eras chica? ¿No te ladraban los perros cuando tú salías? ¿No te dejaron plantada en el altar? Bueno, se llama vida. Hemos cometido errores y también hemos vivido errores. Situaciones que quizás no debimos haber vivido. ¿Pero qué vamos a hacer con lo que tenemos? Sentarnos a llorar, sentarnos a decir, así es mi vida, entonces como yo ya fracasé, como yo ya tuve golpes en la vida, como me cometieron injusticias, como me violaron, me pegaron, me ultrajaron, me quitaron mi trabajo, yo voy a quedarme aquí sentada y nunca más voy a hacer nada, me voy a convertir en una víctima. Y es aquí donde tenemos que pensar. ¿Qué quieres ser tú? ¿Una víctima? ¿O acaso preferirías obtener la victoria? ¿Víctima o victoria? ¿Qué prefieres? Y todo es un cambio, un cambio de actitud. La palabra se convierte en un acto y el acto en un hábito. Así es. Y da miedo, ¿eh? Porque cuando comienzas a quitarte telarañas de la cabeza, dejar de culpar a los demás, entrar a ti misma y decir, me tengo que responsabilizar de mi vida porque esto que estoy viviendo el día de hoy ya no me hace feliz. Y tú puedes, claro que puedes. Gente se ha levantado del suelo. Enfermos terminales que les dan meses y acaso de vida han dicho, yo no, yo voy a luchar, yo soy salud, yo creo. Armstrong, ¿no le diagnosticaron cáncer fatal terminal? ¿Y qué hizo? Luchó. Dijo, hoy estoy vivo a vivir la vida. Yo aquí tengo un limoncito. Yo tengo la duda si acaso ya tengo cortadito mi limoncito. Si yo lo exprimo, ¿saldrá? ¿Jugo de arándaro o de naranja? Vamos a ver. A ver. Jugo de limón. Yo tengo un limón y adentro tiene jugo de limón. ¿Esto qué quiere decir? De ti nada más se puede sacar lo que tú eres. ¿Qué tienes adentro? Felicidad, alegría, fe, esperanza esperanza o rencor, rabia, amargura, culpa, desdén. La vida no va a poder sacar de ti más de lo que tú tengas adentro, como el limoncito. Yo los dejo con este pensamiento, con esta reflexión. te insisto en que durante 21 días te repitas todas las mañanas, todas las noches, cuando estés caminando, cuando estés llegando al trabajo, que tú eres abundancia, que tú eres un imán de éxito, que tú tienes fe, puros decretos positivos durante 21 días para que se te conviertan en un hábito. que Dios te bendiga mucho, muchas gracias, te mega adoro y vamos hacia adelante siempre, para atrás ni para echar impulso.